Las decisiones las tomas tú, las metas las pones tú, te has encargado de que a tu alrededor todo esté en orden. Tu vida es así, por eso es que presentamos el totalmente nuevo Nissan Altima, el auto que quieres para la vida que tienes. Bien, antes que nada, gracias por las palabras, el recibimiento, contento de un nuevo reto en mi vida, en mi trabajo, junto con mi familia, contentos de venir para acá, de afrontar este reto que es Monarcas Morelia y contento, no tengo otra palabra más que esa de poder venir para acá, es un gran reto en mi carrera y bueno, lo estoy tomando de esa manera. Sí, la verdad que es un gran reto sacar a Morelia de donde estuvo el torneo pasado, los que venimos como refuerzos es ese granito de arena, aportar al club, al equipo, a mis compañeros, dejar todo en la cancha para que el equipo pueda ir saliendo poco a poco, tiene un gran plantel, un gran equipo, una gran institución a donde yo llego y bueno, no me queda nada más que agradecer en la cancha, con esfuerzo, corriendo, metiendo, luchando, peleando cada balón y bueno, esperemos que Daniela Reola pueda aportar ese granito de arena que junto con todos mis demás compañeros podamos salir adelante. Sí, la verdad que es parte fundamental, las cosas no llegan por sí solas, es base a trabajo, a esfuerzo y bueno, hay que acostumbrarse a ser ganadores, creo que eso desde los entrenamientos se te va dando y bueno, en los equipos anteriores he tenido fortuna de vivir liguillas, estar en final y nada, no tengo otra mentalidad más que venir a Morelia a repetir eso, ¿no? Mentalidad trabajadora, ganadora, hay un gran cuerpo técnico y un gran grupo de jugadores y bueno, espero adaptarme lo más rápido posible y ya, estoy muy ansioso de que llegue el inicio del torneo para vestir la camiseta de Monarcas y vestirla con mucho compromiso. Bien, la verdad que siempre es grato llegar a un grupo y que te reciban de la mejor manera, me presentaron entre los jugadores, ya sabes, lo típico, el abrazo, la palmada, hay un gran grupo de seres humanos, más que jugadores hay un grupo de seres humanos y bueno, esperemos que todo salga bien, hacemos una pretemporada muy buena para llegar listos al primer partido y nada, no me queda más que agradecer a Monarcas y bueno, con ganas de que ya inicie todo esto. Nada, comprometerme con trabajo que se va a ir viendo día a día en la cancha, sabemos que la gente quiere que su equipo sea ganador, que cada fin de semana el equipo saque una victoria importante y bueno, yo creo que conforme a eso, la gente va a ir regresando al estadio, las palabras sobran y nada, puro compromiso, en la cancha se va a hablar con el balón y bueno, esperemos que la gente empiece a creer otra vez en su equipo, vuelva a venir al estadio, las familias, los niños y nada, esperemos que todos seamos una gran familia. Las decisiones las tomas tú, las metas las pones tú, te has encargado de que a tu alrededor todo esté en orden, tu vida es así, por eso es que presentamos el totalmente nuevo Nissan Altima, el auto que quieres para la vida que tienes.